El Instituto Rosa Chacel de Colmenar Viejo se ubica en el centro sur de esta localidad, por lo que escolariza a una población muy amplia, muy diversa, procedente de niveles sociales, económicos y culturales muy amplios, muy diversos. Esa es la razón por la que el centro intenta siempre acometer el máximo de proyectos que den respuesta a esta diversidad amplia. En la actualidad, sus programas de secundaria, bachillerato y PCPI se ven complementados con este proyecto de innovación tecnológica y además con la sección bachillerato internacional que trata de dar respuesta tanto a la diversidad que necesita reforzar como a aquella que puede ampliar sus capacidades. A nivel más institucional, la necesidad de adquirir un perfil propio del centro que nos pueda diferenciar de otros centros con otros caracteres, por ejemplo, un centro de guinio. En un centro como el nuestro, como Rosa Chacel, la posibilidad de canalizar a través de un proyecto institucional ese carácter innovador que ya venía dándose desde años atrás y de favorecer lo que podía ser el cambio metodológico, no quedarse únicamente en el cambio de empleo de herramientas sino utilizarlas de un modo claramente didáctico. Y en nuestro caso encontramos en este proyecto la manera de dinamitar estos aprendizajes de una manera absolutamente motivadora y muy eficaz. Y el proyecto es una opción tecnológica. Gracias a incorporarnos al proyecto de institutos de innovación tecnológica, el centro ha experimentado una serie de cambios, desde luego muy positivos en todo lo que supone para la comunidad a la que sirve. El principal cambio, o lo más notable, es el cambio referente a la didáctica. En principio, las herramientas tecnológicas no solo forman parte del proceso de enseñanza, es decir, no son herramientas del profesor, sino que también forman claramente parte del proceso de aprendizaje, es decir, son herramientas del estudiante que comparten profesor y estudiante en beneficios, sin duda, de resultado. Y en segundo lugar, una cuestión quizá más particular del instituto de OSHC, es los cambios presupuestos a la gestión interna, es decir, el diseño e incorporación de una nueva forma de trabajo, una forma más dinámica de gestión de todo tipo de procesos, de procesos de organización interna del centro, nos ayuda en el control y en la agilización de tareas habituales y principalmente de la información, de forma de información entre todos los miembros de la comunidad de Uruguay. El impacto que ha tenido el proyecto de innovación tecnológica en el OSHC se puede medir en los distintos elementos que intervienen en él. Directamente el profesorado es el que lo experimenta tal vez de una manera más evidente, puesto que se produce un necesario, inevitable y positivo cambio de rol. El profesor deja de desempeñar el rol tradicional de poseedor de la información para ser el que acompaña en ese proceso de acceso a la información, facilita su adquisición y tiene que fomentar la autonomía en el proceso para que pueda incorporarse a lo que es la dinámica habitual de clase por parte de los estudiantes. Eso, claro, requiere de una formación y de mucho tiempo y de un esfuerzo que efectivamente el profesorado ha estado dispuesto y estará dispuesto a seguir realizando. En ese sentido, tenemos que decir que han sido muchos los departamentos que han querido implicarse directamente en el proyecto. Desde que empezó, los departamentos de lengua, matemáticas, sociales, naturales, que son los directamente implicados, y posteriormente otros que no teniendo ya posibilidad de formar parte oficialmente del mismo, sí que emplean gran parte de sus recursos. Por otro lado, tenemos el impacto en la organización del centro. Evidentemente, la necesidad de distribuir los recursos que han llegado de la manera más equitativa, de manera que lleguen al máximo tanto de estudiantes como de departamentos, han obligado a fórmulas más originales y más creativas de reparto, tanto en lo que es la organización horaria como es la organización de los espacios. La realidad es que hay más demanda que oferta, es decir, hay más gente que pide recursos, qué recursos disponibles para ello, todo el mundo quiere aprovecharlo y hay que hacerlo posible. En una dimensión tal vez más compleja es el mantenimiento de estos recursos, que requieren unas necesidades que hoy por hoy no tenemos en muchos equipos y hay que tenerlos al día. Y por último, la percepción que tienen las familias del proyecto. Evidentemente, hay muchas familias que buscan una modalidad que sea de alguna manera diferencial con lo que habitualmente pueden encontrar en cualquier centro y encuentran en esta una que permite una adquisición de competencias al servicio de un aprendizaje más dinámico. Y eso lo hace atractivo con respecto a otros programas. Por ejemplo, familias que no desean una continuidad o no disponen de posibilidad de una continuidad en el bilingüismo, pues encuentran una alternativa muy afortunada en el proyecto de la educación tecnológica. Y eso efectivamente lo estamos notando en la matrícula. Pese a que hemos tenido que desplazar alumnos a los centros que tienen otro perfil, por ejemplo, el perfil lingüe, mantenemos un nivel de demanda del centro de la educación poco a poco creciente. El balance que hace el instituto Rosachacel, de Comunitar Viejo, del proyecto de innovación tecnológica, no puede ser sino claramente positivo. La razón de que sea tan manifestamente favorable, hay que buscarla en varios lugares. En primer lugar, la apuesta parece haber sido muy fina por parte de la consejería, de tal manera que tanto los recursos humanos como los recursos económicos han llegado a los centros y han posibilitado que efectivamente la implantación haya podido realizarse de un modo francamente adecuado. En segundo lugar, en nuestro caso, Rosachacel ha podido viabilizar ese afán innovador del que ya hemos hecho una referencia en estos minutos que llevamos hablando y ha permitido canalizarlo de una manera estructurada hacia algo que podemos ver en forma de resultado más o menos palpable. Y por último, los alumnos, que son los grandes beneficiados, puesto que acceden a contenidos a través de una metodología mucho más dinámica, mucho más motivadora y gracias a todo el proyecto disponen de las herramientas que lo permiten. Por tanto, no podemos sino desear que todo el proyecto se consolide definitivamente y tenga programación en los cursos posteriores. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.